Bien, les agradezco mucho, agradezco mucho a Ahora China esta oportunidad de transmitir el deseo del Consulado General de España en Shanghai de recordar a españoles, a la colectividad española principalmente, pero también a aquellos chinos y también latinoamericanos con interés en nuestro país, en España, recordarles que estamos a su servicio. Este consulado lo pagan los españoles para asistirles, ayudarles en todo lo que puedan precisar de España. Por tanto, aquí nos tienen, de momento, en la Torre Jim Mao, en Pudong, en el distrito financiero, en horarios bien amplios, con deseo de servirles y de serles ayuda. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, naturalmente, poderes notariales, hay veces que uno quiere comprar o vender o hacer cualquier otra transacción jurídica en España y no puede uno desplazarse allá. Este es el sitio para hacer un poder para que alguien lleve a cabo esa actividad general en nombre suyo. ¿Qué hacemos también? Visados. Estamos dando cerca de 60.000 visados a extranjeros, la gran mayoría nacionales chinos, para ir a España y, de paso, a otros países de Schengen. ¿Qué más hacemos? Pasaportes, registro civil, todo nacimiento, todo matrimonio que afecte a un español. Somos nosotros los encargados de actuar como juez y encargado de gestión civil e inscribir sus actos. Pero también es asesoramiento. La parte cultural la lleva más ahora la Embajada de España en Pekín. La parte comercial lo lleva muy bien en la Consejería Económica y Comercial de España en Shanghai, que es una oficina aparte de este consulado, vinculado con el consulado, pero aparte. Y, en fin, asesoramiento en general, ayuda si hay un accidente. Lamentablemente hemos salido un caso muy serio hace pocos días. Estamos aquí a disposición de los españoles. Y me alegro que Holachina nos permita recordarles esto y pedirles que aquellos que no estén inscritos se inscriban en el consulado, que nunca saben cuándo va a poder hacer falta. Ayudamos también para elecciones, para votar en las elecciones que hay en España. En fin, estamos al servicio de toda historia. Por primera vez en la historia vamos a tener, a partir del mes de junio, de finales de junio, es decir, dentro de escasos dos meses, vuelos directos Madrid-Shanghai o Shanghai-Madrid. Primera vez que no tendremos que hacer, todos los que estarán interesados en viajar a España, transbordos en otras ciudades, directamente llegan a España y serán vuelos diarios. Es decir, todos los días habrá un vuelo directo a Shanghai-Madrid y de regreso. Creo que esto va a ampliar mucho el puente humano que tiene que existir y que existe. Felizmente, entre China y España y nos va a favorecer a todos. Por tanto, me alegro de esta buena noticia. Hemos logrado hace tres meses buenos directos Hanzhou-Madrid. Ahora ya van a ser directamente otros adicionales, Shanghai-Madrid y regreso directos diarios. Aprovechenos aquellos que quieran venir a nuestro país. Y sí quiero decir que estamos muy contentos en el consulado, tanto con la colectividad española, estamos cerca de cinco mil personas en la demarcación de este consulado. Tanto con la colectividad española, que es una colectividad trabajadora, con empuje, con ganas de innovar, con ganas de progresar. Y también muy contentos con lo bien recibidos que estamos todos en Shanghai y en esta zona. Nos encontramos en China, a pesar de su lejanía, a pesar de sus diferencias culturales, en casa. Nos sentimos queridos. No nos sentimos como extrañados. Y lo mismo ocurre con la colectividad china en España. La tercera colectividad más numerosa de extranjeros en España es la China. Y lo mismo. Encantados de estar en España, sí pediría más a la colectividad china en España que a los españoles aquí que hagan un esfuerzo por integrarse en la lengua. Es decir, yo querría que todos los chinos que estén en España hablen español. Los que vayan a vivir, claro, no los que vayan de turismo. Que hablen español. Para que tengan, para que se sientan muy cómodos. Aquí nosotros con el inglés ya nos sentimos muy cómodos. Naturalmente más aún con los muchos españoles. Se sienten más cómodos aún los muchos españoles que están aprendiendo chino. O sea que la lengua yo creo que es fundamental. Los chinos que están en España viviendo, recibiendo, tienen que integrarse aún más gracias a un buen conocimiento de nuestro idioma. Y nosotros seguir como hacemos, respetando las leyes y las normas del país de acogida, China, y seguir trabajando con ganas. Tenemos, imagínense, seiscientos y pico arquitectos españoles aquí en Shanghai nada más. Bueno, eso demuestra que hay pujanza, que hay movimiento y también eso, que hay un espíritu español de querer progresar con independencia de las distancias y de las lejanías y de las olas de vuelo. Y bueno, sigamos todos disfrutando del puente existente entre ambos países, de las culturas. Yo encuentro a los chinos muy latinos. El chino es humano, es familiar, es abierto, como somos también los españoles y los latinoamericanos en general. Gracias.